y estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso para seguir hablando bueno de medidas que está tomando el gobierno nacional que van afectando a directo a distintos sectores y en este caso al sector de la cultura del cine porque en la jornada de ayer el presidente javier miley firmó justamente un decreto que quita esta medida que había para tener un cupo justamente en las salas de cine para las producciones nacionales entre otras cosas en lo que señala este decreto que ha firmado en la jornada de ayer el presidente javier mile y por ese motivo estamos ya en contacto con luciano natchi quien es cineasta realizador justamente para hablar sobre esta medida que atenta directamente a la identidad cultural a la identidad de del cine en nuestro país así que vamos a saludarlo buenas noches luciano cómo estás buenas noches cómo están un placer bien dado el contexto igual no que está complejo si está complejo bueno muchísimas gracias por estos minutos y bueno queremos charlar un poco esto que viene bueno a a seguir con las medidas que viene realizando el gobierno nacional bueno con la intervención del inca en un principio ahora la firma de este decreto pero qué implica justamente contarnos un poco está esta decisión para aquellas personas que tal vez no 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 entienden no lo saben la importancia que daba este espacio para el cine nacional bueno la verdad es que el inca se está desfinanciando desde hace ya un tiempo desde que arrancó este gobierno se está haciendo paulatinamente y cada vez se está volviendo mucho más grave por empezar nada hubo intentos de intervención sobre el cine gomón en su momento este que está resistiendo la situación y se desprendieron de varios trabajadores del instituto nacional de cine y artes audiovisuales del inca echaron a mucha gente es súper importante para el funcionamiento y bueno la pasaron a la disponibilidad o el hecho de acabar programas por ejemplo como el apoyo a los festivales de cine todos los festivales que se hacen dentro del país recurrió a un subsidio que era un monto bastante menor pero que venía bien para los festivales de cine y eso se eliminó y ahora lo que están haciendo es atacar todo lo que sea para la producción audiovisual a qué me refiero con eso bueno un poco lo que decíamos con respecto a la cuota de pantalla un montón de películas que se exhiben en diferentes cines estamos hablando a nivel nacionales ya sea en cinemark hoy en grandes cadenas cinema center antes por la ley de cine estaban obligados a pasar películas nacionales dentro de su cine o sea que haya un cupo de películas nacionales bueno a través del boletín oficial de lo que están lanzando ahora ya no tiene esa obligación qué es lo que va a pasar ahora los cines no es necesario que pasen cine de identidad cultural nacional entonces lo que vamos a empezar a ver es que todas las películas que se vean dentro de las salas de cine sean todas películas extranjeras porque generar la política de los cines no es decir vamos a pasar cine nacional no al contrario por eso existía la ley de cine para que vos puedas tengas una opción de poder ver este cine argentino pero bueno con la cuota de pantalla eso se modifica entonces lo que vamos a empezar a ver es encontrarnos o en realidad empezar a no ver es cine argentino dentro de las salas nacionales lo otro también que se modificó es con respecto al subsidio que se le da las películas nacionales que pasó ahora de un 50 por ciento al 20 por ciento estamos hablando de que encima los recursos que obtiene el inca en general son a través del impuesto que es cuando alguien va a una sala de cine y va a ver una película y a su vez también de un impuesto se les cobra las telecomunicaciones no es algo que la gente paga claro digo es como cine financiando al cine y bueno y hoy estando intervenido este no se están produciendo películas nacionales entonces vamos a tener ya un vacío de largo tiempo de producción nacional y no es que directamente es una cuestión no es una cuestión de plata te diría es una cuestión ideológica básicamente como decir bueno no queremos que se vea cine argentino entonces se toman estas medidas si pensaba que obviamente atenta contra el trabajo de muchísimas personas no que 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 están involucradas en estas realizaciones pero también y principalmente como decíamos como decía recién atenta contra una identidad cultural no la la forma de poder contar historias a lo largo y a lo ancho del país con una diversidad cultural inmensa no bueno algo también que va a pasar el inca con los últimos años empezó a tomar una forma más federal entonces tenías concursos de proyectos para ventanilla que sean este a nivel regional entonces si vos eras de la región de cuyo o de la región patagónica o podías presentar tu proyecto en esa región eso ahora seguramente cambie y la presentación de proyectos va a ser a nivel nacional qué quiere decir eso el que está en viedma el que está en ushuaia está compitiendo con buenos aires que tiene una población mucho más grande entonces lo que va a empezar a pasar es que se va a hacer va a haber mucho menos cine federal y el cine que se va a producir en general mucho va a ser de buenos aires porque bueno tiene un gran caudal de gente realizando cine claro la cantidad de cineastas en viedma buenos aires que en buenos aires entonces son todas políticas primero que es que se produzca menos cine es como el sistema de cine chileno 67 películas al año este y que sean películas muy grandes taquilleras este y nada que no inviten a la reflexión y en la identidad cultural nosotros que somos un país que produce mucho cine nacional y que ha crecido y que es una industria todo eso se se va a perder y la verdad que es una cuestión bastante compleja no porque en el medio te dicen bueno no no hay plata y en realidad es una cuestión de interés porque no es que afecta a la economía si se está destinando quizás 100 mil millones de pesos al espionaje este y el cine que directamente se financia a través del cine lo recortas y decís no que no se produzca cine así que es totalmente ideológico esta postura se está tomando es es triste viste y no sólo va a afectar la industria cinematográfica sino que involucra indirectamente otros sectores porque cuando se filma por ejemplo en la patagonia o se filma en mendoza o en cualquier otra región o en buenos aires mismos dentro de la industria cinematográfica vos tenés catering tenés fletes tenés transporte involucra un montón de familias que las dejás sin trabajo y además el hecho de perder la visión regional digo las películas rionegrinas no verlas más porque bueno se va a ser imposible filmar eso es un es un panorama bastante complejo desalentador hay alguna mirada o alguna esperanza de bueno de cómo transitar este periodo no porque también pensaba cómo cómo reconstruir todo esto el día de mañana yo creo que vamos a buscar la forma de reconstruirnos falta quizás organización y apoyo porque el gremio cinematográfico es grande pero tampoco tan grande en el sentido de que hoy está habiendo mucha represión y nada yo a las marchas que he ido últimamente como no éramos más de 100.000 este bueno terminaron reprimiendo la situación es compleja yo creo que va a cambiar pero bueno para eso hay que organizarnos como ciudadanos y ciudadanas no sólo la gente cinematográfica sino la gente de la en general el ciudadano y ciudadana porque de alguna forma están interviniendo sus derechos y su identidad que vamos a ver sino películas que no tengan nada que ver con nuestra idiosincrasia argentina es un país muy especial con características muy específicas y lo mismo la zona de río negro o sea es súper específico y toda esa mirada se va a terminar perdiendo vamos a hacer que la historia la cuenten los demás países y no nuestra propia cultura entonces es complejo eso la verdad yo espero que la situación cambie pero no no lo veo pronto porque cada vez las intervenciones que se están haciendo son para desguazar la cultura no para que crezca entonces este por eso está la lucha ciudadana que es ahí donde hay que poner el foco para para que esto cambie bueno lucia no creemos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente estaremos en contacto esperemos que la próxima vez sea con alguna buena noticia más alegre no si nosotros vamos a seguir militando el cine y vamos a buscar la plataforma pero es importante que estén los derechos garantizados y eso es para todas las áreas no sólo para cultura gracias a ustedes muchísimas gracias luciano adiós bueno ahí charlamos con luciano nachi él es realizador audiovisual y bueno nos contaba sobre este último decreto que ha firmado en la jornada de ayer el presidente javier mi ley atentando directamente contra nuestra identidad cultural en el cine no esta diversidad este federalismo este el conocer en historias por medio de las distintas regiones no atentando directamente contra este sector obviamente estaremos allí al pendiente y como decía como decía luciano no lo que queda es poder seguir armando y ver de qué manera se puede salir de estas decisiones que está tomando el gobierno nacional llega un momento de compartir un corte en un ratito volvemos con más encuentro informativo 0 db viva el arte producción de ariel carrasco y en tv desde vietma río negro la patagonia argentina artistas locales regionales y nacionales 0 db jueves 21 horas en argentina sólo el 1,5 por ciento de las informaciones en días en los noticieros de radio y televisión son tenidas en cuenta nuestra voz bueno a portarse bien que ya llegamos al canal